Señorita ¿Qué le pasó que no fue ayer a visitar? Yo que fui deprisa con tanta pasión Y es que me hacían falta sus caricias Pues que acaso usted no quiere verme más No se olvide que a usted misma lo propuso No le tengas miedo a las puertas de la...